El Itpen, el Itpen, ahí viene la manga número 28, ahí viene Sergio Amarillo, Cundinamarca, viene Caldas con Santiago Marín, José Luis Díaz, Bogotá, Caldas, el corredor Andrés Arenas, en Tioquia, el Valle, y en Ramírez viene Berra, primera posición, el corredor con el número 60, José Luis Díaz, aparece Muela, este es Andrés Arenas, el de GW, para la segunda posición, para la tercera aparece el número 62, Sergio Amarillo, el de Cundinamarca, ahí va pasando los deportistas, el del Valle que entra para la segunda posición, la cuarta posición, el deportista Jan Ramírez, con el número 73.